Es grande el amor que se despierta a María Mandalena, es una de las mujeres más queridas del Nuevo Testamento. Y he tenido la oportunidad, me han invitado de algunas comunidades que llevan este nombre o que le hacen homenaje a María Mandalena, que les dé una enseñanza sobre María Mandalena a la luz de la palabra. Y siempre comienza de la misma forma. Ustedes saben quién es María Mandalena. Y la gente es de las personas que más sabe. Padre que es una pecadora, Padre que lleva una vida mala, Padre que mejor dicho. Menos mal que María Mandalena, el Evangelio no lo escribió un colombiano. Porque se quedaron con el pasado de María Mandalena. Nadie hablaba nada bueno de María Mandalena. Pero dígame en algo bueno. De pronto ahí se sintió como un silencio. Y alguien rompió ese hielo del silencio. Ah, Padre, una mujer que hablaba mucho. Dice, no, mejor que hubiera quedado callada. Nos quedamos con María Mandalena, como nos quedamos con el rostro de mucha gente, de su pecado. Nos queda más fácil hablar del pecado de las personas que de la bondad de las personas que han logrado cambiar según Jesús. Y ese es el caso de María Mandalena. María Mandalena se llama Mandalena por su gentilicio. Algunos dicen que se llama Mandalena porque llora mucho. No, hay otros que lloran más que Mandalena y no se les dice así, ¿ve? Ellos se les dirá que es que tienen hambre o es que tienen frío o es que tienen tristeza o un ser querido se fue. Algo habrá. Pero Mandalena es de Mandala. Y Mandala es una provincia muy lejos de Jerusalén. Allá, en ese territorio donde vivía Jesús, donde predicaba Jesús, encontró ella a este Señor de la vida. A este Señor que le cambió su historia. Entonces, María Mandalena, el primer rasgo es conversión. De verdad que sí lleva una vida bien oscura. Una vida supremamente difícil en contra de Dios. Pero tuvo la capacidad, el talento y la valentía de encontrarse al Señor y de cambiar la vida. Y desafió todo. La mujer en esa época no se parece a la del siglo XXI. La mujer del siglo XXI es una mujer independiente, es una mujer autónoma, es una mujer que se ha realizado, que ha logrado todo lo que se pretende. En esa época, en el siglo I, la mujer no tenía ninguna autonomía, ninguna independencia. Todo lo que hacía y si lo hacía socialmente se veía como negativo, como malo. No podía ni siquiera caminar por la calle. Era eso, un gesto de mala situación. Se veía como algo incumplimiento de la ley. No podía hablar con nadie. No podía recibir visitas. Es decir, estaba totalmente marginal. Y María Mandalena, que llevaba esa vida, había llevado esa vida licenciosa. Esa vida de total libertad. Que no le interesaba lo que la gente pensaba hasta que encontró al Señor. Y el Señor le dijo una palabra que yo creo que nos la ha dicho a todos nosotros. Y es, cambia de vida. Entrégame a mí el pecado y cambia de vida. Eso se llama conversión. Y María lo hizo. Y no solo lo hizo, sino que lo creyó. Y desde ese día, no volvió a tener más pecados. Cambió totalmente de vida. Dejó a esas compañías indebidas. Dejó a esas situaciones indebidas. Dejó todo su pasado. Y dijo, yo quiero ser una persona distinta. Quiero ser una persona diferente. Entonces, comienza el camino de seguimiento. Y se traslada desde Mandala, bien lejos, hasta Jerusalén, siguiendo al Señor, buscando estar siempre con el Señor. Porque ella decía, si yo estoy cerca del Señor, pues tengo la fuerza, el valor, la vitalidad para alejarme del pecado. Pero si me alejo del Señor, mi vida se hará débil, frágil, y volveré a caer en esas situaciones que tanta amargura y tanto dolor me causaron, cuál era el pecado. Entonces, ella tomó ese criterio de vida. Entonces, primera situación de María, conversión. Segunda situación de María, es testimonio. Y es testigo a la persona que vive la experiencia. Y ella fue uno de los testigos grandes. ¿Cuándo necesitamos dar testimonio? Pues no necesitamos dar testimonio todos los días para que la gente se alegre, sino en el momento firme de la vida. En el momento eficaz de la vida. Y María Magdalena estuvo en un momento muy difícil que acompañó a Jesús en esos momentos dolorosos. Porque estar allí significaba que podía tener consecuencias negativas. Y era frente a la cruz. El panorama que Jesús está viendo desde la cruz es un panorama muy doloroso. No solo porque Él siente su cuerpo magullado, maltratado, totalmente azotado, sino porque lo que veía allí era, ¿y dónde está la gente a la que yo le hice todo el bien? Y todas estas multitudes que me seguían, y todas estas multitudes que yo alimentaba, y todas estas personas que yo favorecía, y esos discípulos que vivieron conmigo, ¿dónde está la gente? Y los únicos que estaban rodeando a Jesús eran muchos curiosos a ver qué pasaba. Otros que fueron a burlarse, como las autoridades. Otros que fueron a maltratarlo, como los romanos. Pero había un puñado, contado, se podía contar con los dedos de la mano, de unas mujeres valientes, lideradas por María, la madre de Jesús, acompañadas por otras mujeres. Una de ellas es esta mujer Magdalena, María Magdalena. Entonces, estaban ahí, y estaban ahí diciendo, no importa lo que la gente piense de nosotros. No importa si por estar aquí y confesar nuestra fe en ese Señor que está en la cruz, nos puede traer consecuencias negativas. Entonces, no importa, nosotros descubrimos lo que era la vida nueva, y estamos aquí dando testimonio, sin emitir palabras, simplemente estando allí. A veces necesitamos ese tipo de testimonio, necesitamos encontrar a las personas allí en el momento oportuno, en el lugar indicado, en la situación precisa. Entonces, ahí estuvo María Magdalena, imagínate, ha caminado kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros, es decir, cada día se ha distanciado más del pecado. Cada día estaba más lejos de esa ciudad, de ese origen, de ese punto que la había llevado a tener una vida totalmente indebida. Pero hoy está allí, frente a la cruz. Segundo paso, conversión, luego testimonio. Tercer paso, fidelidad. Es la mujer fiel, hoy la presenta el Evangelio. Se levanta el primer día de la semana. Hoy pudiera ser para nosotros el primer día de la fidelidad. Hoy pudiera comenzarse una nueva semana de amor a Dios desde la fidelidad. Se levanta el primer día de la semana, dice, todavía oscuro estaba la ciudad. Y ella se va a llorar y a buscar a ese amigo entrañable, a ese amigo por el que hizo todo, porque entregó todo, que fue capaz de desafiar todo, porque sabía dónde estaba el verdadero amor. Y se va allí, entre lágrimas y tristezas, entre llanto y desilusión, a buscar una tumba. Pero, ¿qué encuentra? Encuentra que está vacía la tumba. Que no hay que buscar a Jesús entre los muertos. Que no hay que buscar a Jesús en el sepulcro. Que es más allá de esa experiencia. Y ese acto de fidelidad es el fundamental. A nosotros se nos pide, a ejemplo de María Magdalena, que tuviéramos esta fidelidad. Es que la fidelidad supera la muerte. Es que la fidelidad está un poco más allá de lo que se ve. Es que la fidelidad no se queda simplemente en la sensación, en la emoción, en el instante. Da ese paso. Y en medio de la oscuridad se convierte en una luz. Y da ese paso y se vuelve punto de partida. La fidelidad es siempre un punto de partida para renovarle el amor a Dios. Todos han dicho, ha muerto. Ella ha dicho, no puede yo estar aquí sola. Yo no me puedo quedar en casa. Mi casa no tiene paz. En mi casa no hay tranquilidad. En mi casa algo falta. Y me falta lo fundamental. Lo que le dio horizonte, sentido y rumbo a la vida. Y ese algo es buscar al Señor. Y hasta allí llega, en un gesto de fidelidad. Y cuarto paso. Recordemos, testimonio, conversión, testimonio, fidelidad. Y cuarto paso, ahora sí, anuncio. Ella, después de haber hecho ese recorrido, se vuelve proclamadora. Es la primera testigo del resucitado. ¿El Señor quién es? ¿Qué es estar en presencia del Señor? Es estar en un diálogo amoroso, cálido, sincero, profundo, personal. No hay mediación. No hay más. Eres tú y el Señor, el Señor contigo. Y el que te va a decir, te llamará primero, te dirá esta palabra cálida que te da identidad. No te dice mujer, como le decían los ángeles. Te dice, María, el Señor nos llama por nuestro nombre. Porque Él conoce nuestra historia. Es que en el nombre está la identidad, está la historia. No solamente es para reconocernos unos de otros, sino en cada nombre hay una historia. Y en cada historia se está dando la experiencia del amor de Dios. Entonces, el resucitado la llama y le hace el gran anuncio. Estoy aquí. Estoy aquí. No abandono a la comunidad. Viví la experiencia del resucitado. Es confiar en el Señor que vive entre nosotros. A veces hay personas que tienen fe en el Señor, pero lo tienen como muy lejano. Lo tienen como muy distante. Lo tienen como muy allá. Como que se ha ido y se ha olvidado de nosotros. El resucitado está vivo, habitando, caminando, presente en la comunidad, mirando, acompañando, reconociendo nuestro esfuerzo, nuestra labor. Tenemos que cambiar la actitud. Y entonces el Señor le habla y le da un envío y le da una misión. Y le dice, ve a donde los discípulos. Ve y dile a mis discípulos que estoy vivo. Que tú me puedes ver y que ellos me van a ver y que voy a estar presente en medio de la comunidad. Pero tienen que estar unidos. Tienen que estar convencidos. Tienen que darse la historia y la experiencia de amor. Entonces ella va a la comunidad y les cuenta este anuncio. Y ese anuncio ha quedado en esta comunidad que es la comunidad eclesial. Y 21 años, 21 siglos después, seguimos hablando del testimonio de María Mandalena. Del cambio de María Mandalena. De la fidelidad de María Mandalena. Y ante todo del anuncio de María Mandalena. La pregunta es, y si tú tuvieras hoy un minuto para hablar de Jesús, ¿qué contaría del Señor? ¿Qué dirías del Señor a esa persona que vas a encontrar en este día? ¿En qué te quedarías? ¿Le harías simplemente un comentario de dolor, de desesperanza, de desilusión? Es que yo estoy cansado de orar. Yo hago oración y el Señor no me escucha. Yo estoy en esa vida tan pesada que llevo y parece que el Señor no se fija en mí. ¿O tendrás esta palabra fresca, aireante, novedosa, renovadora? Es decir, el Señor ha resucitado. Está vivo. Es un Dios de vivos. María Mandalena podría haberle dicho también a los discípulos. No, ustedes que no creían en mí. Ustedes que han hablado mal de mí. Ustedes que me cerraron las puertas. Pues mejor dicho, ni les cuento lo que vi. No, ella tiene una palabra convincente. Una palabra fuerte. Una palabra poderosa. Y no tuvo que decir sino una palabra. Ahora, el Señor vive y está entre nosotros. Esa fue la palabra de María Mandalena. La que hoy conservamos y se nos convierte en testimonio y en gozo. Hoy pudiéramos tener esa oportunidad de cambiar la vida a muchas personas. Hoy pudiéramos movilizar a muchas personas. Porque esta palabra de María Mandalena movilizó a los discípulos. No quedaron ellos tranquilos en casa. Fueron e hicieron el itinerario y salieron presurosos. Y descubrieron que la palabra de María era una palabra de verdad. Una palabra de vida. Hoy pudiéramos movilizar a la gente alrededor del Señor. Pero depende de nosotros en la clase de anuncio que estamos haciendo. No basta anunciar sino hay que saber anunciar al Señor. No basta decir una palabra sino decir la palabra propia del Señor. Y no hay una palabra más fuerte del Señor que decir ha resucitado y está vivo en medio de la comunidad. Y tú y yo y cada uno de nosotros somos el testimonio. Somos la referencia. Somos lo que el Señor ha hecho. Ha cambiado nuestra vida y le da sentido a nuestra historia. Ese es el horizonte y la historia de este momento. Que dejemos de pensar solamente en María Mandalena en sus oscuridades que fueron muchas. Nadie se las niega. Pero en sus grandes luces. En este testimonio y en esta eficacia. Que ahí quisiéramos estar nosotros. Que así sea. Gracias. Gracias.